Señoras y señores, estamos aquí ya, llegamos a la casa del señor Adrián, estamos esperando el equipo para ya empezar a hacer todo y a ver cómo nos va. Bueno, estamos aquí con el señor Adrián, don Adrián, ¿cómo está? Mucho gusto. Oiga, cuéntenos. No, pues a lo mejor la gente no lo cree y pues pienso que necesitan verlo para poder creer, pero aquí abajo dice mis sobrinos y mi otra cuñada que han visto un viejito ahí en el basement. ¿Hay ocasiones en que se incrementa la actividad? Sí, depende. It all depends on the spirit that's in the location. If they don't want to be bothered, if they feel like you're intruding in their space, they will show activity by the family experiencing that in days after we leave. Que posiblemente que cuando tú entras a su espacio, ellos se sienten quizás un poquito intimidados y tienden a manifestarse. ¿Sientes una energía? Mira, mira, mira cómo se le pone la piel. Mira cómo se le pone la piel. Mira. ¿Y saben qué? Yo estoy sintiendo lo mismo. Estoy sintiendo lo mismo. Te lo juro. Para los que no saben, esta zona, hace muchos años, la zona de Woodstock, Kenness y Cherokee, era una zona donde los confederados y los indios Cherokee libraron muchas batallas. Entonces, como le decía a la persona aquí que están poniendo su setup, a lo mejor esto puede ser un indicador de que todavía hay gente, alguien de confedado o a lo mejor un indio que no ha podido salir de este mundo y entrar al otro mundo que viene. Están haciendo todo, están poniendo cámaras infrarrojas de aquel lado. Este es un medidor de campo electromagnético. O sea, tú puedes checar ahí si hay algún campo electromagnético con este sensor. Con eso miden el calor y con eso miden los campos eléctricos. Están poniendo cámaras infrarrojas de aquel lado y con eso miden los campos eléctricos. Interesante. Le va a preguntar al espíritu cualquier y él va a hablar por medio. Sí, ellos hablan por cualquier frecuencia, por eso es tan difícil de escuchar con otras cosas. Ah, ellos hablan por diferentes frecuencias, por eso es que con este sintonizador al estar buscando la frecuencia, puedes localizarlos. Y, por supuesto, no vamos a escucharlo en el momento. Este es el monitor donde con las cámaras infrarrojas va a poder checar si hay algo, alguna actividad. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cuántos hay? ¿Tres? 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 ¿Eso es lo que se llama? ¿Es there two males and a female? ¿What do I have in my hand? Flashlight. 志, Mariano. Mira, mira las manos de Kitty. ¿Las tienes sudandas en rojas? ¡Oye! Wow. ¡No! ¿Quieres ir a su lado con tu mamá? Yo voy con ella. Esa es otra regla, nunca de que alguien cambie por el nudo. Esto es serio. A mí hasta la piel se me erizó y ella me tocó, no es mentira. Y la señora ya se le puso sus manos rojas, más de 90 grados. Es que está, mira, parece como una gallinita. 89 grados alrededor de su pez, su brazo, 82 grados. Norma, ¿qué fue lo que encontramos aquí? Venimos aquí pensando que hubiera un espíritu, un hombre viejo. Venimos porque pensamos que hubiera un espíritu. Pero después de hablar con los espíritus y usando nuestra caja de espalda, nos confirmamos, preguntando por dos veces, que hay al menos tres espíritus aquí. Pero después confirmó que eran tres. Y eso lo escuchamos. Más adelante el audio lo vamos a analizar. Dice que no nota un espíritu malo, ni tampoco con intención de hacer daño. Es simplemente que es su espacio, que dice que es su espacio. Y ahora, respetando la privacidad de la familia, pues va a proceder a hacer la limpieza. Miren, es agua bendita. Es un rosario. Es una combinación entre la ciencia, entre lo religioso, lo místico, pero siempre teniendo respeto por quienes, por los espíritus. Muchas gracias. Jefe, ¿qué sintió cuando se iban? Yo sentía como que... Una tristeza. De que estaban dejando su casa. Una tristeza, bien fuerte. Pero se fueron, porque lo sentí, que era triste, que yo tenía que irse. Disculpa, me lo puedo hablar. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren